buenos días amigos como están ya nos despertamos por aquí no andamos muy bien no son buenos días por aquí es la una de la tarde amigos nos acabamos de despertar porque estábamos echaditas de la cama y qué quieren amigos nos ha pasado de todo esta noche tuana vomito sobre sus sábanas amigos dos sábanas que recién la había cambiado le puse tiene un edredón el nórdico y encima le puse una mantita también sobre esa mantita amigos recién cambiadita de las mantas las sábanas ha vomitado en todo 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 porque se le dio no sé por toser estaba el esfuerzo que hacía pues vomito me llamó y le digo siéntate que ahora me levanto para que tome aire y justo cuando ya estoy llegando al cuarto empieza a vomitar amigos he tenido que sacar las sábanas todo y ponerle otras ahí las tengo montonadas en el baño las sábanas las tengo que meter a lavar pero tengo un poquito de ropa de color voy a sentar un rato tengo un poquito de ropa de color que quiero este lavar porque si no el vómito y eso va a oler entonces tengo que lavar primero lo otro que tengo para meter en las sábanas luego te quiero cambiar mis sábanas amigos porque ya toca cambiar mis sábanas eh luego eh Lara también se dormió como a las dos de la mañana también está con tos ahora los mocos ya se le fueron ahora está con tos ahora también está con tos y yo también estoy con la garganta amigos que igual en la noche también quería vomitar de tanto toser como que te da la tos no la casa está amigos a full con la con la calor calor calefacción está con la calefacción a full está caliente cuando lo tocas pues quema pero es tanto el frío que está haciendo parece afuera que la casa se siente así como al ambiente no como si tuviera temperatura normal pero o sea como que necesita ponerte algo encima entonces lo que he hecho a Lara la tengo ahí envuelta y tu Ana este tu Ana también se ha puesto un chalequito le he dicho que se ponga unos pantalones más gruesitos y yo estoy aquí con esta parte de la nariz amigos que me duele y aquí la garganta y eso que han visto que estaban dando con bufanda con bufanda estaba andando y aún así me ha dado la garganta es como que es como que tengo aquí un molesto como que molesta para que aquí no se juega con el paraguastuana quiere jugar con sus parados en la casa y bueno amigos así hemos estado por eso es que nos hemos dormido hasta más tarde nos acabamos de levantar a la una para recompensar que nos hemos dormido ayer tarde ayer tu Ana no ha tenido tarea solamente le dieron unas copias dos copias que han estado fáciles acabó pues de rápido y no han dejado mucha tarea porque los niños no han estado yendo al colegio entonces no han dejado tarea entonces por eso nos fuimos a dormir a las doce y media por ahí pero nos estuvimos echaditas mi esposo se quedó dormido tu Ana y y Lara estaban ahí con todos los dos y y pues así estuvimos en la noche nos vamos a dormir como a las tres cuatro de la mañana amigos porque yo tenía que estar a una revisando a una revisando a la otra que estén bien les froté un poquito de vipapurú les ponía así como que al costadito de la ropa para que les pueda dar más así para respirar para que no se les tape la nariz y bueno amanece así cuidándolas y me dormía tarde y cuando yo también quería dormir a mí también me empezó a dar la garganta así como que tenía como molestia y también se me quería dar de por vomitar así de tanto toser con las flemas y todo eso y bueno así hemos estado amigos ya son las unas de la tarde como les dije lo que vamos a hacer ahorita es tomar un buen desayuno porque tengo hambre ya va a ser un desayuno almuerzo ya saben ustedes que nosotros los sábados y los domingos nos levantamos aún más tarde de lo normal y lo que voy a prepararme ahorita voy a comer es el chaufa que quedó ayer voy a tomar eso me voy a preparar un café bien cargadito bien caliente a toda hora le voy a dar leche y le voy a freír unos huevitos que ya quiere ya sabe esos huevitos turcos le voy a hacer eso a Lara al rato le voy a hacer un purécito de frutas ya tomó su lechecita así que mientras nosotros tomamos desayuno le voy a preparar un puré de frutas para que ella también coma he visto recetitas así por internet que son muy buenas de de frutitas le voy a dar las frutitas que haiga para que ella también tome un buen desayuno porque ya ya es tiempo de darle papillas ya tiene cinco meses y dos semanas así que ya tiene que ir comiendo papillas no les encantan amigos las papillas de verdura le encantan nosotros teníamos miedo de que no le gusten porque tú ahora nos pasó así que cerraba la boca y no abría de hablar así le gusta entonces tengo puré que dejé de ayer hice para dos para dos veces ayer que comió con tu chompa está jugando que está lloviendo dice ya va a dar calor o sea no es bueno te pones chompas de calor te sacas hace frío o sea no es nada bueno porque la calefacción estaba bien alta en estos días atrás hace dos días atrás y hasta sudábamos amigos de del calor y ahora no no sudamos ni nada tenemos un poquito de frío está como para graduarle un un número más creo si algo así eso que lo haga mi esposo yo no entiendo de esa máquina no sé que lo apago y nos morimos de frío otra cosa voy a preparar el desayuno amigos y nos vemos al rato porque ya tenemos hambre tú ahora tú que quieres comer huevito no nos vamos a preparar el desayuno amigos y al rato nos vemos amigos estoy haciendo unos huevitos para tu anas así le gusta comer ya saben juego y huevito turco y para mí estoy calentando aquí mi chaufa tengo café ya está ese café poner esto en la mesa para que yo bueno ella como yo me he freído un huevito también miren amigos yo no pensaba que era para ella ya se había puesto a llorar poner la mantequilla ya tengo hambre así que vamos a comer rápido esto es para tu anas lo hechicita amigas ya tenemos el desayuno del día de hoy es un recalentado de ayer chaufa y le he puesto miren un huevito y un huevito voy a comer con cuchara como buena peruana y tengo aquí a mi cafecito ponerle un poco de azúcar un poco y le he hecho todo el frasco este azúcar no tiene mucho dulce así que tengo aquí amigos rocoto molido tenemos mermelada y mantequilla tú ahora por ahí está comiendo miren va a tomar su leche y su huevito así que amigos si ustedes también van a tomar desayuno almorzar o cenar afietoso para todos ustedes ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí tengo... Y bueno amigos, aquí tengo, miren, salsa de rocoto. Creo que voy a vender un poco amigos. Voy a hacer negocio. Miren, aquí tengo otra más. Tengo una salsa de tari. Tengo más de salsa de rocoto. Uchicuta, que no puede faltar. Tengo dos de uchicuta. Una salsa de ají. Estas son todas mi guardadito de Perú. Luego también tengo este... Mira, mi mamá me trajo pimienta de Perú. Esto, miren amigos, es una harina de alberja. En Perú. En Perú tomamos esta sopita. Esta es una sopita de la sierra. Se le pone un huevito ahí en esa sopita. Y a mí me encanta esta sopa. Y lo encontré antes limpiando. Es una cremita, para hacer una cremita de alberjas. Es muy rica, a mí me gusta. Y luego, miren, aquí que tengo amigos. Tengo copa. Ya está lista. Esto se le pone solamente leche. Y ya está. Tengo dos paquetes, miren, de estos. Están guardados ahí como oro. Y tengo también galletas de soda. Aquí no hay galletas de soda en Turquía. Así que mi mamá me trajo galletas de soda. Dos paquetes. Ahí tengo dos paquetes. Esto sí es turco. Estos son wafers que le gustan aquí en mi casa. Y esto ya son cosas de Turquía. Más amorritas. Y nada, pues estas son mis cositas. Ya lo acomodé aquí. Para que estén a la vista. Y en el otro cajón de abajo, pues ya tienen cosas de... Igual de cocinar. Pero esto sí está lleno, lleno. Tengo aquí varias cositas. Cubitos de caldo. Todo lo que es para cocinar diario. Lo he metido ya aquí. Tengo condimentos. Pero todo lo he puesto en bolsitas. Para que estén ordenaditos. ¿Ven? Todo, todo lo voy a usar. Todo esto es para comer, amigos. Para cocinar. Quiero acabármelo para no tener mucha cosa acumulada. Y en esta sección que tengo aquí, miren. Todo esto es café. A nosotros nos encanta tomar café turco. El café de mescafé. Café de espeso. El filtrante. Aquí tenemos cápsulas para hacer café. Este es para hacer su leche de tuana. Este es café de espeso. Este es para hacer té turco. Este es un té pero con sabor a caramelo. Este es mi esposo me lo regaló. Tiene como... Es una cajita de música y a la vez tiene té adentro. Es un té bien rico. Y aquí hay más cafés. Estos ya son cafés turco pero instantáneo. Se le pone agua nada más y ya está. Y estos son más cafecitos. Aquí tengo más café. Y aquí he puesto todas sus cositas que tuana usa para llevarse al colegio de loncherita. Tenemos quequitos. ¿Estos qué son? Ahí se me cae. Waffles. Miren. Ya están aquí. Y todas sus cositas de tuana están aquí. Para que ella agarre. Esto puede estar ahí amigos si tuana no se lo acaba. Ella respeta menos mal. Ya se han acostumbrado. Pero otras veces cuando han venido niños a mi casa a visitarnos. O sea, alguien con sus hijos se comen amigos. Vienen aquí y se devoran todo. En cambio yo tengo la costumbre de dejar eso y nadie se lo come. Siempre me piden permiso para comer. Bueno, tuana. Siempre me piden permiso. Mi esposo igual no se lo come. Y aquí tengo, miren, este garbanzos tostaditos. Note. Le llaman Leblevi. Aquí esto es para mi esposo. Así que están ahí. Esto es como para picar amigos. Y luego tengo aquí mi gallita casino. Miren, nadie lo come. No les gusta a ellos. Como es de menta, pues a mí sí me gusta. Para los que son de Perú. Es rico las galletas casino de menta son mis favoritas. Y aquí tengo, miren, mis frutos secos que yo como cuando, bueno, cuando antes me cuidaba, ¿no? Para no engordar. Y ahora no puedo comer mucho porque estoy dando de lactar. Y acá abajo tengo pañitos de cocina, toallitas. Y aquí abajo también tengo más pañitos y tal de cocina. Las tengo ahí a la mano. A mí me gusta cambiar mucho de pañitos. Como se moja, otro, otro y otro y voy cambiando. Son secadores. Y aquí he puesto las bolsas que tengo. Tengo muchas bolsas y he botado un poco. Y ahí en esta secita tengo papas y cebollas. Y el tacho de basura lo he puesto aquí porque lo voy a lavar, ¿no? Porque vaya a estar ahí, amigos. Y he sacado todos los dibujitos que tenía de tuana porque estaba muy lleno. Yo lo había recontra llenado. Y se veía horrible. Así que ya he sacado todo eso. Lo he despejado. Y miren, este es el adorno que se acuerdan que les dije que me compré a 50 centavos. Me gusta. Y tengo, miren, amigos, mi cervecita de pilsen. Un destapador. Mi mamá me trajo este. Una cerveza. Este es el jardín de tuana que hizo el año pasado. Y destapadores. Y ya no hay más. Así ha quedado. Y aquí he puesto todos mis condimentos. Se los quería regalar a mi suegra. Quería sacar todos uno sobre otro. Y ha quedado un poquito más espacioso para poner condimentos. Y arriba tengo frascos de, este es de té, este es de lenteja roja. Estos son de los fideitos para los arroz, para el arroz turco. Este es azúcar y este está vacío. Y bueno, así va quedando. Y todavía aquí quiero despejar un poquito más. Este es el té que yo me tomo para que, para tener más leche. Bueno, me lo tomaba. Es bien rico. Uno al día tienes que tomar. Es para las mamás que están dando el lactar. Y es bien rico. Tiene un sabor bueno. Bueno, es para que tengas más producción de leche. Y lo he sacado para tomar diario. Como hace frío, pues tengo que acabármelo. Falta, va por aquí el tecito. Así que me lo voy a acabar. Voy a dejarlo ahí. En vez de estar tomando café, voy a tomar esto. Y esto, este, tengo que guardar en otro lado. Una corta uña. Eso es de todas las de su cumpleaños. Y medio que ha quedado así, amigos. Aquí también he acomodado un poquito los vasos. Tacitas, platitos. Estoy haciendo todo ese trabajo. Nosotros tenemos muchos, este, tacitas. Estas tacitas son para tomar té cuando estamos solamente nosotros. Pero cuando viene la visita, aquí hay unas tacitas de té. En sí, yo no tengo muchas tacitas de té. Voy a comprarme un juego. Son muy pequeñitas estas tacitas, miren. A mí me gustan, miren. Voy a comprarme unos más grandecitos. Estas son también para café. Aquí tengo para tomar café turco. Platitos. Estos son los platitos de estas tazas. Que nosotros tomamos café. Estas son para los té. Estas tazas yo lo uso. Yo soy la única que usa estas tazas, amigos. Porque yo tomo café en taza grande. Y luego arriba, pues, tengo el biberón de Lara. Unos platitos para el desayuno. La jarra de la licuadora. Esta es la jarrita para hacer los té turco. Y arriba, miren, amigos. Tengo todas mis fuentes arriba. Porque esos son para momentos especiales. Cuando va a ser un cumpleaños o algo. Y necesitas poner las cosas en bandejitas. Pues ahí tengo todas mis bandejitas. Y esa de ahí es un florero. Debería de comprar flores y poner, ¿no? Pero no lo puedo hacer. La parte de arriba, amigos, de mi cocina. Yo guardo cosas que no estoy usando. Pero que no las quiero tirar. Porque en algún momento las voy a necesitar. Y aquí, miren, está lleno de sartenes. A mí me gusta tener muchas sartenes. Y voy tirando cada cierto tiempo. Cuando ya se ponen feas. Las voy tirando. Entonces, ahí tengo. He puesto la freidora. Las ollitas. Miren, toda la cantidad. Aquí tengo platos que uso diario. Esos platos, amigos, yo los uso diario. Arriba también tengo otro juego de platos. Que lo tengo ahí arriba. Porque también me gustan. Y no son de aquí. Me las regalaron. Son con diseños de México. Como unas florcitas. Entonces, yo lo tengo ahí. Es de mi primera jefa con la que trabajé. Era de México. Y lo guardo con mucho cariño. Es como un recuerdo. Entonces, es todo un juego. De plato hondo, tendido y todo. Así que lo guardo ahí. Tengo arriba dos ollas grandes. Que es cuando viene visita y hay que cocinar más. Pues están arriba. Normalmente yo uso estas ollitas de aquí. Y bueno, eso es así como está quedando. Y aquí tengo más cosas que no necesito. Son platos descartables. Cucharitas y todo esto. No quiero que estén abajo. Porque esto se usa cuando vamos a hacer picnic. Esto se usa. Entonces, tampoco lo quiero tirar. Pero lo voy a guardar arriba. En el depósito de arriba. Hasta el próximo verano. Y esto, amigos. Es un té. Unas hojitas de té que tomaba mi esposa. Que también la tengo que guardar arriba. Porque arriba tengo unos, como unos depósitos de, para hacer té. Así que están aquí. Me falta un poquito limpiar aquí. Así una buena pasada con jaboncito, con detergente. Y ya estaría limpio la cocina. Aquí también un medio que he acomodado, amigos. Aquí sí es todo un desastre. Tengo tablas de picar. Tengo botellas de aceite. Y aquí es bien mezclado. He tratado de acomodar, pero no se puede. Ahí abajo. Y nada. Pues es lo que estoy haciendo. Miren, aquí todavía hay paquetes. Aquí estoy haciéndole un dictado a Tuana. Aquí tengo ropa que guardar. Esto está limpio. Y así, amigos, miren. En un momento se descomoda todo. Voy a hacer que Tuana termine de hacer su dictado para ella mandarle a que acomode sus cosas en su cuarto. Y Lara también está aquí, miren. Lala. Mira, amigos. ¿Sabes cómo está la chompita de Lara? ¿Qué fue también? Miren, le ha abierto la chompita a Lara. Lara está con gripe. Ella está enferma. No le abres. Tiene que estar calientita a Tuana. Ya. No se abre eso. Y bueno, pues el arbolito lo tenemos apagado. Yo lo prendo en la noche, amigos. Y está así toda la casa media desordenada. Quiero pintar también esto de madera que compré. Y todavía no he tenido tiempo. Como ven, miren, afuera está nublado. Mamá, mira. ¿Qué? Ay, miren, parece así buena. Pero para limpiar su cuarto. La chamosa. Ahí exactamente la tengo que bañar. Ahorita voy a limpiar todo. Para. Miren, miren, miren. Pero ya parece turca, de verdad. Chorapida y acabé. Sus medias con sus zapatitos. Bueno, al menos ella está usando zapatos cerrados. Las turcas usan sandalias. Estas sandalias de casa. Con medias. Ya parece turca. Bueno. Amigos, Toda la ha roto su chanchito. Miren. No lo ha roto. Lo ha sacado por abajo. Lo ha destripado. Tiene 100 liras y nos va a invitar pizza. Dice, con su plata. Que le ha tocado y vamos a pedir pizza. ¿No, tú, Ana? Sí. Miren, chanchito. Ese es el que me compré en España. Me costó 5 euritos. Está con todas sus monedas. Guarda, guarda. Amigos, me puse a limpiar para sacar cositas. Y he sacado un montón de ropa, amigos, para lavar. Estoy lavando las sábanas que vomitó ayer Tuana. Estoy lavando eso. Estoy lavando un poco de ropa, de pijamas que se ha cambiado. Un poquito de medias. Así que he encontrado por debajo. A veces se meten abajo de los muebles, de la cama que Tuana deja. He sacado. Estoy lavando ahorita una máquina. Afuera, en el balcón, está lleno de ropa. Tengo que recoger. Tengo que recoger. Tengo que doblar. Guardar. Este sábado se me está haciendo bien pesado, amigos. Estoy bien cansada. Y a buena hora que Tuana nos va a invitar este pizza porque no quiero cocinar, amigos. Como que quiero sentarme, comer y un rato sentarme y estirar las patas. Porque me puse a hacer... Porque siempre he estado dejando como que de lado. Voy a acomodar, voy a acomodar y no acomodo. Ahorita me falta de lo que estoy haciendo esto de quiero acomodar mi ropa, amigos. Está horrible la ropa. O sea, debería estar dobladito, todo ordenadito, pero no. Está todo montonado, todo mezclado ahí. Los cajones. Tengo que acomodar eso. Ya lo haré, pues, no sé si mañana avanzaría un poquito. Pero aquí tengo bastante ropa de mi esposo del trabajo. Eso lo lavo yo aparte. Porque huele a... Como a químicos, no sé. Entonces, este... Eso yo lo voy a lavar aparte. Y es lo último que me falta ya de lavar. Voy a guardar aquí... La pasta de dientes que compré ayer. Lo voy a poner aquí en el baño, ya. Porque... La sal está... Estorbando. Entonces voy a guardar. Tengo muchas cosas aquí en el baño. Tengo lleno de cosas que a veces uno compra en descuento y tal. Y está lleno aquí de cositas. Tengo muchas cosas y... Yo no sé ni dónde guardar. Por eso tengo que acabarme. Pues no quiero comprar muchas cosas porque quiero acabar de usar lo que tengo. No sé si a mí... Soy la única a la que le pasa o le pasa a todo el mundo que compra un montón de cosas. Y tiene lleno de cosas. Y lo único que usa son una o dos cositas. Y bueno, ya medio que acabé. Medio, medio por arribita. Me falta acomodar. Juana ya... Ella acomodó ya su cuarto. Recogió sus juguetes, todo. Yo lo que tengo que hacer es... Ahorita quiero bañarme, amigos. Darme un buen baño. Pues ya limpié la casa. Pero antes de eso voy a recoger... Voy a recoger la ropa que está en el balcón. Mientras en lo que va llegando la pizza... La pizza llega como de media hora máximo. Y no han pedido gaseosa, amigos. A mí me tienen prohibido tomar gaseosa. Por lo que doy de lactar a Lara. Y ya pues no voy a tomar gaseosa. Hace tiempo que ya no tomo gaseosa. Me voy a preparar entonces un café. Porque ellos van a tomar airán. Yogur salado. Y a mí no me gusta con las comidas. Entonces lo que voy a hacer es voy a poner un café bien caliente. Estoy con la garganta, amigos. Y bueno, me la he pasado hoy día limpiando, organizando. Le estuve ayudando un poquito de tarea a Tuana que tenía para escribir. Ya terminó, ya lo hizo. El día está para mí cansadito. Porque me he puesto a acomodar cosas que en la semana no he podido hacer. Ya avancé bonito. Ya tengo las cosas de los cajones de la cocina ordenadito. El ropa voy a lavar. Voy a lavar. Toda la ropa que voy a recoger, amigos, del balcón, lo voy a poner en el cuarto de Tuana. Porque en el cuarto de Tuana hay más espacio. Y mi cuarto está como más apretadito porque está ahí la cuna de Lara. Y no puedo hacer mucha cosa ahí. Lo que voy a hacer es que recojo toda la ropa en la cesta. Lo voy a poner en la cama de Tuana. Y me voy a poner ahí a doblar y a seleccionar la ropa que tengo que planchar. Tengo que doblar calzones, tengo que doblar medias e ir seleccionando para luego guardarlo. Así que eso es lo que voy a hacer en lo que va llegando la pinza y antes de que se abra esta máquina para poner rápido a tender. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!